Pues bien, todos los consagrados en algún momento fueron nuevitos, nuevitos. La sección de bandas por barrios, Ernest. Así que vamos a ver cuál es la banda que vamos a conocer el día de hoy. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Vara. Somos Inmerso Rock. Nuestra formación es Juan Manuel y yo como cantantes y guitarristas. Cucho y reggae do en bajo y Sequiel Poli en batería. Bueno, arrancamos de chicos escuchando el rock, tanto de afuera como de acá. Van Sant'Roses, Metallica, Los Peppers. Y acá mucho La Renga, Cielo Razo, Los Redondos. Mucha música impronta del rock, de riff de guitarra y letra que transmite desde los sentimientos. Un show en vivo básicamente es nosotros divirtiéndonos. Nos gusta mucho, entre tema y tema, mirarnos, mirar a cómplices, reírnos. Inclusive mientras tocamos, a veces interactuamos mucho con el público y por lo menos a nosotros nos mueve mucho. Lo que es ver a la gente cantar las letras gritando a desaforada, cosa que no nos había pasado antes. En este lugar, por lo menos nosotros nos vivimos muy intensos. En este primer disco que presentamos, las letras tratan de una persona que tiene un cierto grado de compromiso social. El disco se llama El Rumbo a la Historia. Y básicamente el personaje, el protagonista del disco va sintiendo diferentes cosas. Y eso es lo que van relatando el disco a lo largo de toda su función. Nuestra experiencia con Bandas por Barrios, la verdad que fue muy buena. Fue una gran sorpresa. Tocamos en el Club B, con la chica de Hardless. La verdad que suenó muy bien. Vino mucha gente. Como ya todos saben, la entrada es libre y gratuita, con lo cual eso también es muy importante. Y la verdad que es una herramienta súper útil para fomentar todo lo que nosotros estamos haciendo. Y toda la banda que estamos estudiándola desde abajo para poder difundir nuestro material. Más allá no solamente el hecho de la herramienta y que de repente te den un canal de difusión en donde por ahí suelen cerrar tantas puertas por tantos lados, o queriendo sacarte de cualquier lado, que de repente vengan totalmente de manera desinteresada a darte una mano desde ese lugar, está bueno. Y lo lindo también es el clima que se arma, porque en este contexto de buena onda y de tratar de difundir, por lo menos entre las bandas se genera muy buena onda. Nosotros por lo menos también disfrutamos mucho lo que es la previa, del recital, el hecho de estar y compartir con las otras bandas y entre nosotros. Y desde ese lugar, por lo menos desde bandas por barrio, lo disfrutamos mucho mucho. Bueno, este fue Inmerso Rock. Nos pueden encontrar en las redes sociales, que nosotros tenemos. Facebook, barra Inmerso Rock, YouTube, barra Inmerso Rock, Twitter, arroba Inmerso Rock también. Esperamos que puedan escuchar las canciones y a quien le guste identificarse con los temas, quien se sienta tocado por las letras o por el sonido, lo invitamos a que nos venga a ver en los próximos blogs. Gracias a Nesterio por el espacio que nos han brindado para poder difundir.